bueno no sé exactamente bueno yo sé convertir por ejemplo todo lo que tienes en pantalla en una malla pero no sé si es lo que quieres si es posible crear una especie de colección con objetos creados dentro del mismo geometría entonces por ejemplo yo tengo este plano y una esfera y un cono vale al plano le he puesto que en la colección 2 que es donde tengo el cono y la esfera estos dos de aquí los instancie se puede poner más o menos el escalador es de aquí y el resultado es este ahora pongamos por ejemplo que le quiero añadir otro objeto más que sería en este caso el cubo pero no lo ha pillado aquí la instancia al cubo vale ahora tengo una colección objeto sea colección info y aquí un objeto individual objeto info en toda la escena y ahora ya lo que quiero ya me gusta cómo ha quedado o sea en este caso son cubos y eso pero no sé lo que tienes que fuera yo que sé bueno que tienes el conjunto este ya lo tienes terminado y te gusta lo que queda el resultado entonces lo que se hace es que se le añade uno o sea el aplicarlo sería aquí pero al aplicarlo de aquí puede darte muchos problemas entonces lo que hay que hacer primero es añadirle esto sea un real una instancia añadir una instancia que se llama realice instans está de aquí y se la ponemos al final pero fíjate que ahora tengo estoy trabajando con 500 vértices o sea lo que sería la esfera el cono y el cubo serían unos 500 vértices no si le pongo el realice instans lo que hace es que convierte todos los objetos y tengo 100 o 20 o 40 entiendes multiplica pero ahora lo que tenemos es una especie de malla esto es una simple malla que si ahora vamos aquí lo aplicamos aplicar se pierde ya el geometría y no pero esto que tienes aquí ahora es dijésemos lo que hemos creado esto de aquí ya lo podemos borrar y lo que tenemos es un solo objeto que se llama en este caso era plano plane esto ya lo podemos borrar y que podemos utilizar como objeto en en otra instancia por ejemplo añadimos otro plano añadimos otra otra instancia o sea volvemos a hacer lo mismo vale no sé si es eso lo que quiere o quieres dijésemos dejar esto como una como un geometría y no para luego ponerlo en otro objeto eso no lo he mirado pero no lo sé lo otro no lo sé esto si convertirlo a lo que dijésemos una malla si hay otra forma este lo explica este paso este vídeo que lo explica un poco mejor porque tiene también para opción de curva si tienes que poner alguna curva antes de aplicarlo pues hay que hacer también lo mismo bueno más o menos este paso este la p realizar instancia vale levanto nada más